La Paz es la tercera ciudad más poblada de Bolivia con casi 800.000 habitantes. Es un importante centro cultural a nivel latinoamericano por su legado colonial y su presencia indígena. Su clima templado de montaña hace que todos se mantengan bien abrigados todo el tiempo. Justo al sur de la ciudad, en un pintoresco sitio, está ubicada la clínica del colaborador. Cerca de 40 trabajadores tienen la misión de proteger a los médicos cubanos. Equipado con la más moderna tecnología, el centro salvaguarda a quienes tienen la responsabilidad de vigilar la salud de muchos bolivianos. La clínica cuenta con servicios de consulta externa, consulta de emergencia, área de hospitalización y exámenes complementarios diagnósticos de acto poder resolutivo. En la clínica trabajan 12 médicos y 7 enfermeros de varias provincias cubanas, formados en una decena de especialidades. Para quienes llegan por primera vez a La Paz o regresan de sus vacaciones, la clínica del colaborador es un lugar de obligada visita para los chequeos médicos frecuentes. Aquí se vela sin descanso por quienes desde los nueve departamentos bolivianos atienden a pacientes nativos en un país donde la salud no es gratuita. Asentada en un valle a unos 4.000 metros de altura, la capital más alta del mundo está considerada una localidad multicultural porque conviven aymaras, quechuas y mestizos, así como personas de disímiles regiones del mundo. Desde aquí, un equipo de la televisión cubana estará reportando. Desde Bolivia, Yorquiel Mirabal, Rey Villa y Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.